Podemos hablar también de la prevención de los robos que suelen haber, que ahora han disminuido desde ya un tiempo, en el campo, sobre todo en secano, en el arroba y en el metro, y donde van a haber dispositivos especiales de vigilancia, tanto a la entrada como salida de los caminos, de aquellas turmonetas o aquellos vehículos que sean de alguna forma prohibibles a que se les quede inquilino. Por lo tanto, llevamos ya varios años donde se ha reducido de una forma importante este tipo de robos, y bueno, por la coordinación que está habida en la Guardia Civil, y completamente de esa forma, y la guardería rural, pues también ha dado buenos días. Y bien, y ya por hoy en el día, sí que hemos tratado, y bueno, pues podemos trabajar a su libertad que hay en el ayuntamiento, por ajustarnos a la propia legislación en materia de juntas locales de seguridad, donde tenemos que aprobar un reglamento, el ayuntamiento ya lo ha acumulado, adecuado al decreto, se lo pasamos a su delegado para que nos avise, y en la siguiente junta aprobaremos, digamos, el nuevo reglamento y la nueva composición y el funcionamiento de la junta locales de seguridad. Le doy la palabra a su delegado para que él puntualice y, pues, pues, diga que él nos considera los oportunos. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Un poco voy a puntualizar a cuanto has comentado ya de la Junta de Seguridad, que creo que has hecho, como siempre, muy bien y con su nombre. Y decir que, efectivamente, pues bueno, como todos los años, hemos celebrado esta Junta de Seguridad en el marco de la colaboración que haya existido entre las distintas administraciones del ayuntamiento de Seguridad y el gobierno para garantizar que ese elemento distintivo y de excelencia, esencial, que supone para Seguridad y para toda la provincia de Castellón, que son el conjunto de las fiestas, especialmente la entrada de tos y caballos, que se celebra en Seguridad en Seguridad y todos los meses de septiembre, que ese elemento tan distintivo y de excelencia, insisto, y que forma parte de la carta de presentación de Seguridad, pero también del conjunto de la provincia, pues, discurra de la forma mejor posible para los intereses de todos, por supuesto, para los intereses del mundo de la fiesta, pero también para la seguridad de todos los cuantos en ellos participan y de la mucha gente que viene se vuelve durante estos meses. Es decir, que en ese marco de excelencia, pues, efectivamente, yo creo que un elemento importante de lo que hemos comentado en la Junta de Seguridad ha sido el acordar que, tras ese protocolo que permita, a mí la cuenta del incremento tan notable que durante los últimos años ha tenido la afluencia de público en nuestra, en que haya ya unos protocolos de actuación homologables y que se pueda actuar, no es que ahora no se pueda actuar, se tiene capacidad de acción, por supuesto, para cualquier de eventualidad, pero que el protocolo de actuación del puesto de mando avanzado siga ya unos criterios más sólidos de actuación. Van a trabajar, por supuesto, en ello la policía local, los cuerpos de emergencia, como vemos, la Guardia Civil, para definir ese protocolo y, por supuesto, el Ayuntamiento es el que tendrá que definir en última instancia cómo debe de actuarse en ese caso. El subsector de tráfico, el SEPRONA, las patrullas de seguridad ciudadana de Segurpe y de otros puestos de la compañía de Urbiana van a estar presentes durante la semana de fiestas y, por supuesto, también durante la semana de la entrada para dar, junto con la policía local, la respuesta más eficaz a, por un lado, la regulación del tráfico y también, por supuesto, el que haya mayor seguridad, la máxima seguridad en el entorno de las fiestas y en el resto de la ciudad, porque muchas veces, pues, de vista que, mientras se produce la fiesta en determinados espacios de la ciudad, otros espacios se quedan con menos población y a ellos hay que prestar también atención porque en ocasiones pueden ser atendidos por quienes desean apropiarse de lo que no suyo y para ello las fuerzas de seguridad tienen que actuar. A lo largo de la reunión, también, como decía el alcalde, hemos tratado de dar continuidad a la colaboración que durante estos años ya se viene realizando para que en la segunda quinta de agosto y a lo largo del mes de octubre se preste especial atención a las cosechas de algarrobo y de almendras y que, vamos, evitar en la medida posible el que se produzcan actos delictivos por parte de quienes actúan en un medio rural y para ello, por supuesto, el Soprona y la Guardería Rural y el resto de efectivos de tanto la provincia local como de la Guardia Civil van a intensificar su trabajo. Decir que a lo largo de estos primeros ocho meses, ya muy avanzados del año, ha habido una reducción de los índices de criminalidad en Sevolve respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es una buena noticia, es una buena noticia que las fuerzas de seguridad, tanto la Guardia Civil como la Policía Local, trabajen adecuadamente. Ha habido un incremento también del número de, por tanto, el número de detenidos por parte de la Guardia Civil que trabajen eficazmente y, desde luego, es una buena noticia para todos los que queremos que Sevolve siga siendo ese elemento de referencia y ese elemento de experiencia en el sur de nuestra provincia y que defina o contribuye a definir esos aspectos de reputación que nos deben de presentarnos ante el mundo como un espacio agradable para vivir, agradable para disfrutar y agradable para generar ello. Y en ello también hemos estado siempre todos trabajando para que y para que se sientan. ¿Cómo se plantean eso? Bueno, simplemente por hacer un poco de justicia, solo voy a decir, la gente que ha estado presente en la reunión, deciros que ha estado la representación de la Guardia Civil con la capital que ocurre en la frente, bueno, yo no soy de lo que hay en la diferencia que lo recomente. Ha estado también la policía local, con el inspector nuestro, ha estado también el coordinador o el jefe del cuerpo de protección civil, ha estado también la responsable del cubo roja, ha estado la dos concejalías, la de fiestas y la de gestión con su doctorino y, bueno, ha estado también el coordinador de la comisión de todos. Juntamente con todos ellos, bueno, por lo que se... y, bueno, hay un consorcio de bomberos que también ha estado representado por el jefe del parque de aquí de Soho. Entonces, bueno, pues, con todos ellos, eso es cuando se ha tratado este tema y con los que nos vamos a apuntar para llevar adelante todo lo que os acabamos de comentar. Y, por lo tanto, bueno, pues, esa buena pregunta, entonces, pues, contestamos algo. Bueno, yo creo que puede haber sido negado porque a raíz de una desgracia de acogida, parece que una persona que se ha planteado la posibilidad de hacer pruebas de alcoolimia a la gente que entra a los espectadores de Soho. Yo supongo que esto sea complicado, porque tendría que llevar una regulación, una alternativa o algo, pero ¿cómo se ve desde la subdelegación del gobierno de la provincia más caos guía de España esta posibilidad? Bueno, yo veo complejidad a la hora de poner en marcha estas medidas, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues, desde la subdelegación, como lo puede decir de otra manera, estaremos a lo que la autoridad competente en esa materia, que es la Generalitat Valenciana, normativice para actuar perfectivamente desde la provincia más caos guía de España, en la que se celebra más volumen de festejos taurinos, pues, aunque se da complicarnos, hay que dar un esfuerzo suplementario importante, pero todas aquellas medidas que se planteen por parte de las autoridades, por parte del mundo de la fiesta, para garantizar mayor seguridad en el espacio taurino, yo creo que deben exigir de todas las administraciones que acentuemos todos los que pongamos en marcha todos los grupos para que realmente sea así. De todas formas, yo creo que lo importante, y el alcalde avanzaba también en el sentido, por ejemplo, del tema del maltrato a los pueblos, lo importante es también exigir la responsabilidad de los ciudadanos, es decir, es importante que las administraciones tomemos medida y que las administraciones avancemos en todos aquellos dispositivos que permitan garantizar mayor seguridad, pero hay un elemento último esencial, que es la responsabilidad de los ciudadanos, la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, que deben de ser, en última instancia, los que dejen de hacer aquello que no deben de hacer, por supuesto, de las administraciones se pondrán todos los medios para evitar aquellas situaciones de riesgo, pero los ciudadanos tienen que colaborar de forma determinante, porque si no es imposible que se pueda llevar a cabo ese momento. Si me permites, muy bien, por dar una opinión a este respecto, yo, aparte de que se pueda hacer en aquello lugar, se puede hacer la prevención, en el caso de tener medios, como decía su delegado, yo creo que sí que serían partidarios que aquellas escogidas que lleven consigo una frase de acontecimientos como pasar con un hospital, ingresos, medicación, tratamiento, pues que por normal se quiera un, digamos, un test de arcolemia, o sea, toda la persona que sea acogida, que sea basada por ver si realmente, de cara a los seguros o de cara a la solución, es en este momento el seguro o la solución quien se tiene que dar cargo de una persona que ha ido a un alto temerario y además ha ido de una forma inconsciente. Yo creo que, en principio, lo que tenemos que ver es, lo que ya se ha dicho aquí, que cuando uno entra en un contacto, todos los que deben entrar en perfectas condiciones y se ha ido de lo que va, porque lógicamente la responsabilidad es de esa persona. Bueno, muchas veces cuando se habla de esos menores, bueno, tenemos la responsabilidad de las autoridades de que no entren. Se oía muchas veces que donde están los padres de esos menores que realmente no están teniendo la tutela que por ley desmarca, digamos, esa tutoria que deben de tener y que de alguna forma no está todo, de alguna forma, bien, no es justo que regiga siempre sobre las instituciones la responsabilidad de esas personas como de aquellos que entran en una situación de desviar. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a, desde aquí, en los partes y en los médicos que tengamos, eso que cuando tengan que desviar a alguien, algunos que están dando una situación de esta, que soliciten, si en ese momento no se puede, porque es que no está con sangre y estamos hablando no de la propia soplo, sino que una cogida puede estar inconsciente, puede estar en una situación... Sí que vamos a pedir yo es que soliciten que se haga, digamos, cuando llegue al centro de Sanitario una prueba de alcohol. Hasta el principio. Por ejemplo, nosotros sí que lo podemos hacer porque tenemos medios, ya no que esté el Aguario Civil aquí, sino que el propio que la Secretaría de Policía tiene aparatos de alcohol y no puede hacer. Pero, bueno, yo creo que lo fundamental, aparte de la prevención, que es importante, es también luego que la gente sepa que cuando uno no va en condiciones, los casos que ponga serán, los van a pagar. ¿Entonces tiene previsto que se concedan a sus condiciones de la ley? Es que depende de lo que diga la Consejera de Gobernación. De momento, no soy yo, 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 no soy yo. La empresa que se va a pedir. Lo que me acuerdo es que realmente no se puede existir en todos los lugares porque no todo el mundo tiene, o tiene, o tiene, o tiene, el agua tiene, o puede estar. Yo creo que lo que ha querido decir el Consejero es que se van a instruir aleatoriamente, pues en el momento dado, pues por hacer, pues que la policía, como en el caso de ese grupo, no, 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 pues la policía local de aquí de Seborbe en el vehículo de la maturilla va a dar un polímetro. Entonces cuando se retire a alguien o se ve a alguien que está en unas condiciones que da dudas si está perfectamente bien, a ese se lo someterá a un terreno a la vida. Pero no a todo el mundo, No todo el mundo que entre va a soplar, sino que lógicamente es... Y aquellos, eso añade ya de cosecha propia, ¿qué es lo que va a hacerse el golpe y demás? Pues el alcalde le va a pedir a los sanitarios, que no quieren exigir, que no les puede exigir nada, ellos deben de saber lo que tienen que hacer, que soliciten en su parte de que debería hacerse, digamos, una prueba de polémia cuando ingrese o vaya a un centro sanitario. ¿Cómo una prueba más, igual que se pide una radiografía, igual que se pide un electro, igual que se pide cualquier otra, que se pida esto para saber esta persona en qué condiciones ha tenido la justicia? Si yo le pongo a la justicia la prueba, ¿se entiende? Sí, yo insistí en esa idea de la responsabilidad que el doctor General está planteando, no es la responsabilidad del ciudadano también, en este y en cualquier otro ámbito. En esta sociedad nuestra estamos a veces acostumbrándonos a irresponsabilizar al ciudadano en última instancia de todo y que sea o el conjunto de la sociedad o las administraciones o las instituciones las que se responsabilicen de todo. Esa delegación de responsabilidades del ciudadano hacia las instituciones o hacia la sociedad lo que no puede hacer es enmascarar la falta de responsabilidad última del individuo. Porque, insisto, esto es uno de los toros y es en cualquiera de los muchos retos que tenemos por delante de nuestra sociedad. Y en este ámbito yo creo que es evidente, como decía el alcalde, si un niño está en un recinto caurino, pues alguna responsabilidad tendrá su padre. Y en esa línea yo creo que hemos de trabajar desde la prevención también, y no desde la prevención inmediata, sino desde la prevención de la formación también y de la insistencia en los distintos municipios, y de las distintas organizaciones festeras y del mundo social y asociativo de nuestra provincia y de nuestra tierra, de insistir también en ese elemento formativo que haga que los ciudadanos despierten a la responsabilidad de muchos casos.